San Juan Laguna acá con el artista Antonio Coche ¿Cómo? Antonio Coche Mucho gusto señor Antonio Mi nombre es Antonio Coche, representante de 25 artistas Acá trabajan hombres y mujeres Con diferentes diseños Tenemos que son las vices del pájaro Hormigas, abstractos Muchos temas más Se pueden observar 4 salas de venta Nuestro objetivo es apoyar a los artistas Promover el arte de San Juan Laguna Comenzamos a pintar desde pequeña edad De 10 años La mayor parte son autodidacta Yo también soy autodidacta Mi intención es sacar temas así bonitos Con textura, con muy materiales En la cooperativa más que todo Se pintan muchas cosas de la vida cotidiana De Otamala, de San Juan De la zona del lago Y les invito a observar Aquí se ve la cosecha de maíz Aquí en el mercado En vista de pájaro Y en vista de hormiga Sí De abajo, como si estuvieras tomando una foto así Sí, como cuando está el hoyo así de la hormiga Como un volcancito Nosotros, digamos, las personas Las hormigas están aquí Están viendo para O sea, como que si vamos a la hormiga aquí ahorita Estamos viendo Qué interesante, eso no lo sabía yo Sí Bueno, tenemos, como les dije Tenemos varias pinturas Como, digamos, la comida típica La cocina maya Las tortillas El camarón Pescado Pescado, camarón Tortilla Camarillos Y las otras salas Las otras salas Se ven obras, digamos, modernas Obras de frutas de calles Las otras siguientes salas El café Mira qué chulo Me voy a llevar de los chiquitos Y me voy a llevar Muy bien Cuando regresemos de último Los voy a comprar Porque no puedo sacar Como no solo tengo un cochilo Esta es parte del arte De los artistas locales De San Juan Lagura En Apiclán En la camioneta Para que se apartara Gracias